muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo vamos a ver una segunda forma de cómo vas a hacer tus actividades en packet tracer listo entonces vamos a mirar nosotros que la actividad no está hecha y yo les dije guarden el inicial y guarden el final eso lo dije en el vídeo anterior se los dejo aquí en la descripción es en este caso yo les voy a decir no no hemos guardado nada les voy a decir 192 168 punto 0.10 es la dirección la puerta enlace la 1 perfecto pues acá la idea es que yo ya tengo el ejercicio totalmente hecho porque porque no siempre voy a querer que el estudiante arranque de ceros la topología porque yo tengo una topología grande y supongamos quiero que él únicamente configure igrp o únicamente configure listas de acceso o únicamente configure o spf no sé lo que ustedes están poniendo como actividad entonces para este tipo de casos es que nos sirve eso comencemos nosotros en el activ wizard entonces vamos a ir al activ wizard y aparte del activ wizard me va a decir que va a tomar la red como red como red actual perfecto entonces esa es la red de preguntas vamos a hacer exactamente lo mismo en cuanto a que vamos a poner a preguntar por la ip listo por el gateway voy a escribir acá ip acuérdense ojo esto depende de lo que yo quisiera filtrar yo pudiera filtrar acá y grp obviamente no me quiero entonces acá voy a decirle dentro de puertos en el fase ethernet voy a decirle que también me interesa como tal la máscara de subred y me interesa la ip exactamente igual que la anterior entonces en esto no ha variado nada entonces acá la puerta de enlace en los puertos fase ethernet le voy a decir que calcule la máscara de subred y aparte de eso la dirección ip cuál es la diferencia en la red inicial yo le voy a decir que copie la red de respuesta entonces miren en el anterior yo les decía no venga importen lo de un inicial que se dé eso cuando sirve cuando yo quiero que el estudiante empiece prácticamente de ceros sí pero cuando yo quiero decirle no venga a mí sólo me interesa que él configure rápidamente los comandos de irp o algo más sencillo en este caso sólo las ip sólo me interesa que él rápidamente ponga las ip entonces yo le voy a decir venga cópia lo de la red de respuesta pues me va a decir que si estoy seguro vénenlo ya está de la red de respuesta entonces cuando yo vaya de esto él ya me tiene unos datos entonces yo le voy a decir a bueno no quiero que este dato le aparezca y quiero que este dato le aparezca en 10 y eso es lo que el estudiante tiene que hacer únicamente este ya le va a salir configurado pues como yo le puse nota este pues le va a salir con algo de nota si yo quiero quitársela pues simplemente hoy le pongo la nota y él me la va a calcular con respecto a este equipo listo entonces vamos a hacer eso en este caso yo ya tengo el archivo si cuando vuelvo y repito me va a ser útil este esta forma de hacerlo cuando yo no quiero que la haga toda toda la topología que configure direccionamiento que configure sus redes que configure enrutamiento y luego que configure servicios que tenga que hacer todo no yo solamente quiero supongamos que él configure de hcp entonces pues solamente hoy y pido el de hcp y ya listo lo mismo en la parte de bloquear todo va a funcionar exactamente como el vídeo pasado acuérdense que se los deje arriba en la descripción y si no abajo en los abajo en la descripción o arriba en la en la tirita listo luego le voy a decir si voy a darle aquí guardar guardar como y al darle guardar como le voy a escribir acá en el escritorio le voy a escribir miren que dentro de prueba uno yo puedo guardarlo y le voy a escribir prueba youtube 2 pues vamos a mirar qué diferencia había entre el método anterior y este método listo ya quedó guardado vamos a minimizar todo voy a ir a prueba 1 y en prueba 1 tengo el archivo prueba youtube 2 les voy a entrar a prueba youtube 2 y qué va a pasar pues ya él va a arrancar con ciertas cosas hechas porque porque pues éste lo que yo les digo no quise que él arrancara de ceros miren que él ya arrancó con una nota del 50 por ciento porque si yo voy y miro los resultados él me va a decir a bueno es que yo ya le dejé estas direcciones activas como yo las estaba calificando él las está teniendo en cuenta como tal pero lo importante es que si yo llego al archivo pues vamos a llegar nosotros al archivo voy a cerrar esto y le voy a configurar la dirección ip pues miren que en desktop él me dejó el gateway pero el gateway está mal si el estudiante va y me dice a bueno la dirección ip este computador es esa la 10 porque está escrito ahí y me cierra el que va a pasar él me va a mostrar vamos a dejar este en top el 83 por ciento pero no lo he terminado porque porque el gateway quedó mal miren que yo se lo cambié yo le puse un dato mal para que él tenga que averiguar qué es lo que pasa y el valor ahí real es 1 y cuando él lo cambie me va a decir listo terminé al 100% listo entonces son dos formas de cómo hacerlo uno es dejar una red inicial en ceros para que la tenga que configurar toda y la otra es trabajar desde la red de respuesta yo voy a tener si eso sí terminado mi paquete tracer ya todo listo para decirle va a calificar esto va a calificar lo otro bien eso sería como tal para este vídeo que les voy a mostrar en el siguiente vídeo él me califique por porcentajes y que me tenga en cuenta realmente si yo tengo supongamos este computador vale un 30 por ciento de la calificación y el otro vale un 50 entonces por favor sigue esta lista de reproducción nos vemos en el siguiente vídeo espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones